Seguimos de aquí amigos en yahoo telemundo.com pero esta vez para contarles qué es lo que se va a comer en el estadio estamos aquí en la cocina con la gente con el chef estamos aquí preguntando obviamente saben who's playing today do you know who's playing today from argentina and haiti perfect she knows about everything about football ella sabe perfectamente todo acerca del football what about you you know who's playing today just smile smile come here just smile say hi hi mommy she's very funny i think she's shy do you know who's playing today uh the boca juniors from argentina and haiti perfect americans los americanos aman el fútbol eso quedó comprobado what do you have to eat today we have an island shrimp melange we have creole style chicken we have red beans and red rice we have a really great delicious array today ellos tienen de todo para comer y seguramente nos van a dar algo gratis are you going to give us for free food vamos a ver si nos dan algo para comer después se lo contamos gracias muchachos qué come la gente del estadio hamburguesa no no vos tenés que decir qué es lo que como yo hamburguesa hamburguesa yo no puedo comer todo boludo esto cuéntame cómo te alimentas para este segundo tiempo para seguir disfrutando del partido ante boca bueno con con el espíritu de toda la gente me estoy me estoy alimentando no para el segundo tiempo vamos a ganar 4-0 estamos esperando estamos con la hinchada de boca y sin ellos nada es posible pero como están aquí vamos a ganar el campeonato no seguimos aquí entrevistando a la gente para saber qué es lo que come durante un juego qué es lo que estás comiendo no sé falta choripán le falta choripán ahora la pregunta es vos qué comes cervecita cervecita tremendo inexplicable lo que está sucediendo en el estadio realmente una fiesta entre boca y la selección de haití vamos a ver el amigo que acaba de comprar amigo cómo se alimenta un hombre en la cancha de fútbol con gaseosa coca unos panchos y goles de boca extrañas el choripán estás vendiendo no yo no te pregunto sí sí me gustaría uno ahora mismo ya lo escucharon amigos extraña el choripán pero se divierte con una gaseosa y Gracias por ver el video.